La parada de camiones donde se encuentra ubicado el monumento a los héroes el 27 de agosto corre el peligro de ser dañada por los usuarios del transporte. El titular de esta dependencia, Miguel Amador, manifestó que será reubicada a otro lugar a la mayor brevedad. Así es, ya estoy enterado de dicho problema. Esa parada se hizo provisionalmente, temporalmente, la terminal debido a las obras de construcción que se encuentran ahorita por la Ruiz Cortines y Elías Calles. Esa parada, esa terminal es natural. Necesitamos buscar también la necesidad del usuario. Tú sabes bien que por costumbre nosotros nos transportamos por lo regular como todas las rutas de norte a sur y viceversa. Por la colindancia en el vecino país, personas que van a trabajar o personas que van a ser mandado o X o que vienen hacia el centro. Ya que el centro lo tenemos obviamente posicionado en las oficinas de gobierno del estado, del municipio, hacia el norte de la ciudad. Entonces, nosotros buscamos la reubicación. Ya tengo yo las fotos, tengo el problema donde para evitar futuros vandalismo, futuros problemas con la estructura. Ahorita ya estamos buscando nosotros la reubicación. Nosotros tenemos que buscar una parte cerca de ahí para que obviamente el usuario no se vea afectado en esa situación.